Hola Rino, muy bien, aquí bien contento de estar en este evento formal, primera edición Igni Pro 001, que nos dejó ver unas luchas muy interesantes y me gustaría platicarles que es lo que significa Igni, Igni es una palabra de origen náhuatl que significa hermandad y que en estos tres días de actividad de nuestro festival, pues es lo que hemos visto, nada más ni nada menos que una gran hermandad. Sí, profe, pues hemos visto ya 40 luchas muy intensas con gran despliegue técnico, pues esto solo nos hace confirmar que el Jiu Jitsu y el Grappling en México está creciendo rápidamente. Realmente agradecemos a todos los que compitieron el día de hoy, se dieron cita para hacer un gran espectáculo. Sí Rino, la verdad es que qué buen espectáculo y pues hoy terminamos este festival con estas nueve luchas de nivel experto y que varios de ellos se enfrentarán por primera vez y que sin duda nos regalarán muy buenas luchas. Vamos a recordarles a toda la afición que nos está sintonizando, estamos por más de 15 países llegando a más de 15 millones de personas que este evento, bueno, las nuevas luchas que siguen a nivel experto son solo su misión. Si no llegasen a someterse, el referee va a tener que decidir, el ganador, con base a quien haya tenido más intentos de su misión. Este es el formato que hace que las luchas sean más agresivas y muy bueno, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Porque es lo que se busca. Claro, y lo vimos ahorita tanto en el torneo del día de ayer como en las luchas anteriores que hemos tenido anteriormente. Es un reglamento que invita a los competidores a irse con todo, a buscar la su misión. Vamos a empezar con nuestro primer combate, Rino. Bueno, profe, la voz experta de IGNI, el profesor René Diosdado, pues ya nos lo dijo ahorita, IGNI significa hermandad, el IGNI Pro 01 viene a dar el cierre a lo que fue el festival de grappling, profe. Qué padre que se hayan aventado a hacer esto y regalarnos tan bonito festival y que la escena sigue creciendo, está muy bien padre, ¿no? Sí, está buenísimo. Y aquí ya tenemos nuestra lucha, nuestra primer lucha de expertos en el piso, en una media guardia que me parece y vamos a ver cómo se desarrolla y logra pasar la guardia. Vemos a un Héctor defendiendo ya en 100 kilos, cuidando los brazos. Ahí se le van a la espalda en un juego de scramble, termina con una kimura agarrada, sin embargo creo que tiene la defensa asegurada. Y ahí, cuidado porque puede invertirlo, termina en una posición por encima, buscando el norte-sur, ahí controlándole la cadera. Termina arriba en un control de espalda, buscando meter un gancho, logra meter un gancho y termina en lo que le llaman el cuarto de guardia. Muy bien, también queremos agradecerle ahí al profesor Christian del Mal, que está haciendo un muy buen trabajo cazando las luchas, ¿no? Él es el matchmaker de Icni y nos ha regalado unas luchas bien parejas, bien fuertes. ¿Tú qué opinas, profe, de lo que has visto? Sí, la verdad es que sí, digo, pues no por nada. Hemos visto ya dos o tres luchas que se nos van a tiempo extra. La lucha anterior de avanzados también, hubo necesidad de irse un minuto más, el referee quería dar empate, han estado muy cerradas. Y ahorita estamos viendo una lucha que no nos está quedando de ver nada. Recordando que tenemos 13 minutos de lucha, 15 minutos de lucha. ¿Cuánto es el tiempo de lucha? 15 minutos, ahorita el experto, profe. Y tenemos a Héctor Aldana por encima en una media guardia. Héctor Aldana de Koi Dojo desde León contra un Antonio de la O de la Costa Jiu Jitsu. Los dos luchan en 77 kilos. De la O buscando esa guardia profunda. Y Aldana conteniendo ahí, abriendo un poquito la distancia. Con un overhook firme. No permitiendo que De la O llegue con ese underhook a ningún lado. De la O está ya arriesgando un poquito, vemos si logra pasarlo. Pero hace muy buen trabajo, ¿no? Y este Héctor Aldana, desde arriba. Ahí están, cazando. Hay que recordarle a la gente que estamos en un nivel de experto. Esto quiere decir que la gran mayoría de los luchadores de esta división son cinturones café con 4 grados para arriba. Varios de ellos ya son cinturones negros. Y sobre todo, casi todos, si no es que todos, tienen varios campeonatos a nivel nacional en podios importantes. Y muchos de ellos también son instructores y tienen a cargo ya grupos de enseñanza RINO. Nos van a mover al centro en una lucha tranquila, como decíamos, nivel experto. Los errores ya son fatídicos. Aquí el que se equivoca prácticamente regala las cosas y pierde. Sí, profe, bien lo comentas. Ahorita ellos se están viendo un tanto analistas de su rival. Pero, pues, es lo que nos deja un gran nivel, ¿no? Ellos ya no pueden estar regalando nada. Están haciendo las cosas lo mejor que pueden. Esta lucha está un tanto pasiva, pero yo la diría más bien inteligente, ¿no, profe? Sí, también hay que recordar, RINO, que son 15 minutos de lucha, de los cuales apenas van 5. Todavía tienen 10 minutos. Entonces, es muy común que los atletas lleven un ritmo, administren de mejor manera su gas, etcétera, etcétera. Sí, eso es muy importante, traer su estrategia, porque son 15 minutos en los que están cuerpo a cuerpo tratando de someter a su rival. Y a este nivel, pues, cualquier error te marca la diferencia. Entonces, también deben de administrar toda su condición. Y, pues, ya lo vimos en las luchas anteriores. Hay muchos que le apuestan a salir agresivos desde el inicio y otros que se dan su tiempo y esperan ya que el oponente tenga una merma física para atacarlos. Y nos han regalado bonitas omisiones, ¿no? Muy bonitas omisiones hemos visto el día de hoy. Y creo que todas las luchas han sido interesantes. Con esta lucha que estamos transmitiendo ahora, arrancamos el nivel de expertos. Y un saludo a toda la gente que nos acompaña por la transmisión de P-Export. Arrancando la división de expertos con Héctor Aldana y Antonio de la O. Con Héctor Aldana en una guardia cerrada que no permite que se levante de la O. lo regresa al piso y de la O tratando de abrir distancia para iniciar con su ofensiva. Que necesitaría abrir la guardia para después empezar tal vez a atacar las piernas o hacer algún pasaje. Y Héctor ahí trabajando inteligentemente, con calmita, abriendo el espacio, manteniendo la guardia cerrada, bien firme. Nos quedan ocho minutos de combate y pues bueno, esperemos que se vaya abriendo un poco, ¿no? Ellos ambos ya con bastante experiencia y pues manejan su ritmo. Lo que pudiera parecer para el ojo inexperto del público, pues ellos están ahorita formulando lo que pudiera ser un ataque. Sí, tal vez para la gente que está iniciando en el deporte, que no lo practica pero le gusta verlo, pues es importante que sí sepan que tal vez haya posiciones que no representan mucho a espectacularidad, sin embargo representan un trabajo estratégico, técnico, táctico muy importante, ¿no? Bueno, ahorita vemos a Héctor Aldana estando abajo con las piernas entre su cintura, lo que le llamamos una guardia cerrada, tratando de mantener a un de la O cerca para abrir el espacio y tal vez atacar alguna inversión, una raspada o alguna llave a los brazos o al cuello. Y un de la O intentando lo contrario y ahí en el intento de pasaje, Héctor ahí invierte la posición, Rino. Sí, profe, la verdad es que la lucha está muy estratégica. Excelente. Está entrando ahí buscando la entrada. Mira, profe, y se va a las piernas. Y es de lo que estábamos hablando, cualquier error ahorita te puede costar caro. Sí, de la O logra mantener el brazo adentro y cuidado que puede invertir la posición. Ahí está entrando a las piernas, mientras Aldana trata de salvar la rodilla, tal vez para mantener la posición. Y ahí, aunque está logrando quedar encima, tiene muy comprometida su pierna en la posición del Honey Hall. Sí, ahí sí, de la O se sigue aferrando a esa posición, pudiera sacar algo productivo, ya que pues es incómodo, ¿no? No, realmente Héctor Aldana no se le ve que esté pasándola bien, simplemente está defendiendo, echando su peso y manteniendo ahí el cuerpo justo para que no dale espacio, o sea, de la O y que logre contratar un ataque. Pero mira. Ahí logró montar, me parece. Se sale muy bien y ya termina la posición comprometida. Vamos a ver cómo responde de la O a esto. Y sigue con el control de pierna. Perfecto, es lo que queremos, ver una lucha más fluida, más agresiva. ¿Qué es lo que busca Igni en este formato que nos está trayendo a la mesa? Que las luchas sean más agresivas, que el competidor que venga a Igni venga con el compromiso y con la visión de dar un buen espectáculo y de regalarnos un sometimiento. Y mira qué bonita transición hizo Héctor, logrando llegar hasta la montada. Después de varios intentos de control de posición de la O, Héctor muy tranquilo ahí demostrando que conoce bien ese juego, logra pasar y terminar montado. ¡Wow! Lo sometió, profe, excelentemente. No sé exactamente qué fue, me parece que fue falta de aire, no sé si se lastimó de la O o... Creo que le gustó. De la O viene del nivel del mar, entonces probablemente la altura no la haya favorecido y no sé si haya también hecho ahí una estrangulación por asfixia de parte de Héctor. Me parece que fue lo segundo que comentas, profe, la estrangulación por asfixia, pero pues ahorita vamos a tener a Héctor Aldana para que nos lo confirme, ya que pues sí fue algo muy, muy este... Y le están dando su premio y ven por acá, Héctor, ¿cómo te sientes? Vamos a saludar a Héctor, que nos platique un poquito cómo se sintió. Ahí viene el tatito de aire con su súper regalo de nuestros atrocinadores, un cebedazo, muy bien. Héctor, te la sacaste, oye, estuvo buena, cansadito, fuertecito. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sentiste en la lucha? De la O es un rival duro, se cierra muy bien, se cierra muy bien su espacio, está muy cortito, entonces encontrar espacios está complejo. Te mostraste un conocimiento del juego, tranquilo, terminaste en una montada para finalmente someter ahí con asfixia. Sí, nos estamos apegando mucho al juego de básicos, lo que es montura, pasos básicos, llaves básicas como barra. Me ha funcionado la estrategia afortunadamente con la montura, se resolvió chido. Excelente, back to the basic. Cuéntanos, ¿cuál fue la sumisión con la que lograste terminar en la contienda? No fui la sumisión, nada más tomé la montura y empecé a echar presión con lo que es mi tórax y mi cadera. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades, carnal, que tengas... Muchas felicidades, vamos a empezar con nuestra segunda lucha de expertos, un experimentadísimo Daniel Reynoso, líder de Renzo Gracie Centro Plumata Academy, alumno del profesor Kim, contra... ¿quién se enfrenta a Rino? Se enfrenta contra Ángel García Ledesma, profe, él es de Boyutsu y Aguascalientes Team. La verdad es que estoy muy emocionado porque el profesor Daniel Reynoso en la edición pasada, él está repitiendo, es muy importante comentar esto, porque si está aquí es porque demostró un excelente nivel. Él ya nos lo comenta, él es un experimentado, él maneja muy bien los tiempos y la edición pasada, lo que pareciera a ver que estaba él un poco cauteloso, él más bien estaba esperando el momento adecuado para regalarnos una llave de pie impresionante ante un excelente competidor que ahorita está de referee, el buen Ciner. Y pues vamos a ver qué es lo que nos trae a la mesa, ya sabemos ahorita que el profesor Daniel Reynoso maneja su tiempo, él nos lo comentaba, él ya tiene un largo andar en el combate, entonces él tiene que mantener su condición, pero tenemos ahí a un Ángel García Ledesma fuerte, ¿no? Y esos son los retos que le gustan al profe, ¿tú qué opinas, profe? Sí, no, bueno, tenemos aquí a un sololote, como le dicen, ampliamente experimentado el profesor Daniel, como te decía, y como bien lo comentas, recordando que la edición pasada, nuestra edición piloto del IGNI Pro 00, pues le ganó al mismísimo Ciner, ¿no? Quien es uno de los actuales zapateros más efectivos que tenemos en el país, y pues llegó el profesor Daniel Reynoso y que aparentemente estaba echando la flojera y no haciendo nada, llega y pum, en los últimos minutos le pesca una barra de rodilla a buen cine. Entonces, a ver ahorita con qué nos sorprende, ahí trata de buscar un ataque fantasma al brazo, pero bueno, la fuerza de Ángel, pues sale a relucir. Sí, excelente, le pone en el piso y vamos a ver si busca el control. Ahí el profesor Daniel Reynoso estaba buscando tal vez ahí una barra de quimura, pero ya se... Estaba buscando una barra de quimura. Pues salió de eso, ahorita nada más está por debajo y pues aguantando el embate de Ángel García, quien luce muy fuerte, la verdad es que... Fuertísimo, Ángel, y creo que pues no deben de perder de vista esta lucha porque el profesor Reynoso, de esas posiciones justamente de donde saca las sumisiones y agarra por sorpresa a sus rivales y se lleva las luchas de una manera espectacular. Sí, la verdad es que me da mucho gusto verlo aquí en el tatame y repitiendo y también ver gente nueva, ¿no? Que está alzando la mano y que viene fuerte, le estaba diciendo un buen control, le cuesta trabajar. Nada más la fuerza que tiene Ángel, sin embargo, el profesor Reynoso no se mueve, también está súper fuerte y los dos demostrando ahí un nivel físico bastante importante. Algo importante de estar repitiendo por aquí es de que ya conocen el formato de IGNI, ¿no? El profesor Daniel Reynoso jugó bien con las reglas, jugó bien con el tiempo y logró sacar una buena sumisión en la edición pasada. Vamos a ver qué nos regala ahorita en esta lucha, pero pues delante tiene a un Ángel García muy, muy fuerte, muy experimentado también, que está debutando aquí en IGNI. Tal vez ahí tenga un poquito de ventaja en el formato, en cuestión de experiencia del formato del profesor Daniel Reynoso. ¿Tú qué opinas, profe? Sí, seguramente sí, y no solo en el formato, también técnicamente el profesor Daniel tiene amplia experiencia dentro del Jiu Jitsu. Sin embargo, ahí los juegos nuevos luego sorprenden. Sin embargo, el profesor Daniel está muy actualizado y es un muy buen exponente del Jiu Jitsu. Ahí se movió bastante bien para escapar de la posición comprometida que tenía por parte de Ángel. La lucha se vuelve a ir a la posición de encima, los dos de pie, con un profesor Daniel Reynoso ganando la posición y Ángel vuelve a ganar la espalda. El profesor Reynoso busca la pierna, pero Ángel con la fuerza física logra responder y termina con un body lock atrás en la espalda. El profesor Reynoso se aferra a ese agarre de Kimura que lo tiene bien agarrado. Si se me atonta Ángel tantito, le podría sacar ahí una barra de brazo medio ninja. Y podemos ver el agarre de Daniel Reynoso que es bastante seguro, por arriba del codo de Ángel. Y vemos cierta preocupación en Ángel que está tratando de defender que debería de ir a buscar con sus dos manos el agarre, salvando su brazo que tiene comprometido. Y el profesor Daniel sabe que en cualquier momento podría sacar ese brazo haciendo una hiperextensión en el codo, Reynoso. Profe, mira, ahorita, en la edición pasada el profe Daniel Reynoso estuvo más cauteloso. Ahorita se sale, si bien está defendiendo ahí la fuerza de Ángel, está agresivo, ¿no? Está agresivo y está buscando, y ahí la tiene, y está buscando la barra. A ver si logra salvar la fuerza física porque la barra está encajada. Y está entrando, está entrando y probablemente entre el tap, Ángel está buscando la cabeza. Parece que va a lograr encontrar el escape. Buena defensa de Ángel. Excelente, y dice que está bien. Para la lucha, Siner, para regresarla al centro del MAD, hay que recordar que aquí no hay puntos. Probablemente ese intento de palanca le esté dando una pequeña ventaja al profesor Reynoso. Sí, hasta ahorita es lo que estaríamos dando como ventaja hacia el profesor Reynoso. Ahí se la pusieron difícil la lucha. Ahí el profesor Christian del MAD, con grandes retos para el profesor Reynoso. Pero, pues Ángel García, joven, fuerte y también con ganas de hacer un buen papel en el ICNI. Pro 0-1. Mira, y aunque Ángel ha tenido mejores posiciones de control, creo que la ventaja en la lucha la lleva Daniel por el intento de sumisión que acaba de pasar. Eso es algo que la gente debe de entender. Aunque parece que la lucha la estaría ganando Ángel, creo que la mente del referí, el intento de sumisión pesa mucho más. Y el que ha tenido el intento de sumisión es el profesor Daniel Reynoso Reynoso. Sí, claro, a pesar de que Ángel está con una posición de control, con una posición de control, pues ya lo deja parar caballerosamente y vamos a ver cómo se desarrolla la lucha desde arriba. ¿Quién nos regala un bonito derribe? Se vuelve la lucha arriba. Se ve mucho más grande y fuerte Ángel. Sin embargo, parece que el profesor Daniel Reynoso lo mantiene bien. Parece que la fuerza es pareja, a pesar de que los físicos se vean diferentes. Siete minutos y medio nos quedan de round. Casi la mitad del round, justo la mitad del round. Y la lucha podría estar pareja, Reynoso, que insisto. Ese intento de barra de parte del profesor Reynoso, creo que le podría estar dando cierta ventaja. No sé qué opinas. Sí, opino lo mismo, profe. Y vamos a ver qué nos regalan en la segunda mitad de esta lucha, que también está joven la lucha aún, ¿no? Sí, medio round. Es bastante tiempo y puede pasar de todo. Ha pasado bastante en esta mitad de round. La otra mitad podría pasar mucho más. Profesor Reynoso ya se le ve un poco agitado. Sí, lo mismo, decíamos la vez pasada y ya ves que nos cayó la boca. Me gusta hablar para que saque de su clave. La verdad es que... La lucha pasada, estábamos en lo mismo, de que andaba de flojo, que no hacía nada y que ya estaba cansado. Y de repente, faltando pocos minutos, justo en una posición que traía desventaja, desde la espalda sacó una barra de rodilla. Estuvo chula esa llave. Vamos a ver si ahorita nos sorprende. Ahí Ángel intenta un derribe y tira más bien una patada de Muay Thai. Una de Muay Thai, sí. Mostrándonos también sus credenciales, ¿no? En el striking, en el buen Ángel. Bien, está bien que caliente la lucha, que se vuelva un poco... Y cae un poco mal el profesor Reynoso, pero... Por no decir que azota como res. Azotó como res. Ahí salió un desfogue corporal, parte del deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí la lucha está cerrada. No, ninguno abre espacio, no da tregua a nadie para nada. Ángel García, que nos visita desde Bullucha, Aguascalientes. Y el cual tiene a su cargo. Que también está creciendo muchísimo el deporte por allá. Y también qué bueno que estén viniendo por años, ¿no? Que vengan aquí a la ciudad a representar a su estado. Qué padre que IGNI haga la invitación a todos. Vienen gente de distintas partes de la república, ¿no, profe? Sí, importante, ¿no? Que IGNI ahorita en este festival, con más de 30 luchas, ahorita cerrando con estas últimas de expertos, con un sinnúmero de atletas el día de ayer en nuestro torneo. Y no deja más que ver lo importante que ha crecido el jiu-jitsu en nuestro país y cómo cada vez somos más en esta hermandad. Porque es lo que significa IGNI, hermandad. Sí, profe, la verdad es un gusto estar aquí compartiendo los micrófonos contigo. Y, pues, una vez más, ¿no? Que nos hayan hecho la invitación a narrar estas luchas de primer nivel. Sí, la verdad es que sí. Ángel logrando estar en la montada, me parece. Sí, ya está montado. Está montada en la montada completa, un Daniel Reynoso que no nos dejemos engañar, ya no voy a decir nada de él porque la vez pasada estuve echando carrilla diciendo que ya estaba cansado y viejo. Y me cayó la boca ganándole de una manera sorpresiva. Y, pues, ahorita podría parecer que está cansado y ahí, pero no me sorprendería que sacara ahí algo de la manga y... Bueno, no de la manga porque no trae mangas de algo ahí de sorpresa y le agarre una sumisión al buen Ángel. A pesar de que Ángel está por arriba controlando bien, le está costando trabajo ahí. Sí, es lo que te digo. Mucha carroña. Probablemente se ve físicamente más fuerte, pero no lo mueve. Daniel está súper fuerte. El profesor Sololote es muy, muy fuerte. Tiene esta fuerza de señor. Exacto. Que dicen y, pues, muchos años de experiencia también luchando, ¿no? Es una persona que da muchas clases durante el día, lucha con sus alumnos, compite en los torneos nacionales desde hace mucho tiempo. Entonces, podemos esperar ahí una sorpresa. A mí se me haría bien complicado, Rino, dar la decisión de este tipo de luchas, en donde la sumisión, el intento de sumisión pesa por sobre todas las cosas. Sin embargo, el dominio y el control de la lucha la está llevando Ángel. Pero el único intento de sumisión efectivo lo hizo Daniel Reynoso. Entonces, va a ser interesante para mí ver finalmente qué decisión toma el referí. Sí, profe, ahí está buscando una extremidad este Ángel. Tal vez quiera ir por ahí por una americana. El chiste es que el profesor Reynoso no le regala nada. Aunque está por abajo, está bien cerradito, está bien incómodo. Ángel haciendo lujo de su fuerza. Sin embargo, no ha podido poner en peligro al profesor Reynoso. Buen control, repito, pero como dices tú, profe, la lucha se califica por sumisión. Y si va a un intento, es del profesor Reynoso. Sí, va a ser interesante. Digo, si nos vamos estrictamente a lo que el reglamento IGNI nos está dictando, estrictamente el intento de sumisión lo tiene el profesor Daniel Reynoso. Sin embargo, como te comento, la lucha ha sido ampliamente dominada por Ángel. Ha tenido los derribes, ha tenido las posiciones, ha tenido la ofensiva, ha mantenido a Daniel Reynoso en una constante defensiva a lo largo de la lucha. Sin embargo, ahí en una marrullería, en un brillo de colmillo, pues Daniel sacó un intento de sumisión que probablemente podría darle la lucha. Por mucho que no nos guste esto, así podría ser. Sí, profe, ya lo comentaste. Nos queda un minuto de combate y pues esperemos, lo que espero yo es que Ángel García tome más la iniciativa y logre arriesgar un poco. No recordemos que lo que busca ahí es que las luchas sean agresivas, que sean más vistosas y mira, ahí va. La gente se empieza a prender, empieza a exigir un poquito. La gente, la lucha se nos va, nos quedan escasos 40 segundos para que finalice el round. Y probablemente ahí, pues, yo veo un control dominante por parte de Ángel por encima de Daniel. Pero bueno, no sabemos. Yo creo que, ¿tú les darías un minuto más a lo cerrado que estuvo o te irías directo por...? Pues mira, se me haría... si fuera yo, se la daba Ángel. Pero me pongo a pensar demasiado en la sumisión del profe Daniel. Sí. Sí, sin duda, si en este momento no se da un minuto más, Ángel se llevaría a la lucha por el dominio que tuvo el control, ¿no? Sin embargo, pues, a mí me hubiese gustado que buscara más... Pero ante un experimentado es difícil arriesgar, ¿no? Se acabó la lucha. Solamente, si no mal recuerdo, no sé qué opinas, Rino. Solamente vi un claro intento de sumisión, que fue el del profesor Sololote. Entonces, Daniel Reynoso fue el único que hizo la sumisión. Sin embargo, se van por la lógica, por lo justo, me parece. El control, sí. Fue un avasallador control por parte de Ángel, que se lleva la lucha después de 15 minutos de mantener amplio control de la lucha. Felicidades a Ángel. La verdad es que no la tuvo nada fácil ante un experimentado, profesor. Profesor. Daniel Reynoso, esperamos a ver si nos regaló unas palabras por acá. El buen Ángel García. ¿Cómo estás, Ángel? Hola. Fuerte lucha, estuvo pesada. Profesor Sololote, Daniel Reynoso, mucha experiencia. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué traías planeado? ¿Salió? ¿Tuviste que componer? Cuéntanos un poquito. Pues, en realidad, yo creo que la pelea fue como yo quería, porque yo llevo el ritmo. Me sentía muy fuerte. Realmente tengo aire para más tiempo. Sabía, sin embargo, que el profesor es una persona con mucha experiencia y contra gente así solo hay que preparar un plan y lucharlo como si fuera el mejor del mundo. Aquí no se trata de subestimar a nadie. Creo que este deporte, al contrario, promueve el respeto. Creo que la mejor forma de salir a pelear ahí es respetando a nuestro oponente y, no obstante, no olvidar salir con una meta, no ver qué pasa en la pelea. Me sentí muy contento porque físicamente me sentí muy superior. Me sentí bastante fuerte. Creo que el control lo estuve llevando bastante bien. Y, pues, ni hablar también hizo su parte. Honestamente, no me cedía los brazos. Y me quedo muy contento con el resultado obtenido de estar ahí con ustedes también. Al haber tenido un control tan avasallador, ¿te llegó a desesperar el no poder tomarle un brazo? Porque, sin duda, tú tenías un control fuerte, pero no regalaba nada al profesor. No, no regalaba ni un espacio. Eso me dio sentir un poco frustrado durante la pelea. Lo estuve trabajando de ganchos internos. Quise sacar, por ahí, un engaño de americana, pero creo que sus años de experiencia, digo, es que es lo bonito de este deporte, ¿no? O sea, puedes tener la edad, puedes tener la fuerza, pero el colmillo es el colmillo y por eso me siento muy agradecido de haber podido competir con alguien de esa experiencia. Bueno, pues nosotros te damos las gracias, felicidades y esperamos verte en las siguientes ediciones de Ligny. La verdad es que diste muy buen papel y, pues bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Ángel. Felicidades y excelente lucha. Muchas gracias a ustedes. Que tengan excelente noche. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Y la verdad es que súper centrado. Sí, muy bien. Y como lo que hablábamos, él estudió bien al profesor Reynoso y sabía que no podía darle ni un espacio. Sabía la calidad técnica y el colmillote que tiene el profesor Reynoso y se ve, él nos lo platicó, trajo una estrategia y se apegó lo más que pudo a ella y le resultó bastante bien. Sí, bajó la temperatura aquí, durísimo. Sin embargo, el tatami sigue prendido. Vamos a pasar a nuestra siguiente lucha. Un Mario Navarrete, un competidor Reynoso, Mario Navarrete de Wolfpack México. Mario es un competidor bastante activo, va regresando de Abu Dhabi, se fue a competir a la JP y bastante bien. O sea que nos van a regalar una buena lucha, ¿no? Hay también Christian Preciado de Bujutsu. Recordemos que esta lucha está en los 65 kilos, entonces vamos a esperar que esté movida justo como está aquí. Ve nada más, ve nada más, empieza ahí. Se va sobre el Toll Hall, parece que lo pescó. ¡Wow! Se le sale ahí de manera impresionante. Y los dos moviditos, que es una de las características de estos pesos ligeros, que en esta categoría de expertos es la primera que vemos de ligeritos Reynoso. Súper movida, los dos muy rápidos, ahí haciendo transiciones de cambio de posición. Por arriba un Mario Navarrete bastante agresivo, ataque tras ataque, pasa de guillotina a brazo de brazo a Jone, y de Jone y a guardia cerrada, no para la ofensiva. Y la gente les agradece y les celebra el esfuerzo, ¿no? Sí, claro, una lucha bastante movidita, demostrando que los pesos ligeritos también le sabemos. No, claro que sí, de verdad es que... Ofrecemos gran espectáculo. Estar viendo este tipo de luchas, mira. Y se levanta con la guardia cerrada de Mario, Mario va a buscar la raspada, logra agarrar el talón por atrás, decide abrir. Cristian ahí se mantiene arriba, intenta pasar, Mario Navarrete logra aislarle el brazo, trata de hacer un control, se mantiene ofensivo, si no le sale el ataque de la pierna, se levanta y pasa a la guardia. Muy ofensivo Mario Navarrete. Y pues a Cristian no le queda más que defender y contrarrestar la posición, Rino. Sí, sin duda este Mario está muy agresivo, pero Cristian defendiendo bien, esperemos que le aguante el ritmo, porque se ve que... Sí, no, trae un ritmo competitivo impresionante. Impresionante, viene bien preparado y está buscando ahí llaves de todos lados. Sí, no, no, si no está pasando, está intentando la sumisión, y si no está buscando la raspada, y un Mario muy, muy, muy activo, pero se encuentra con un Cristian preciado que tiene la defensa filosita, no deja que le pase, no deja que lo raspe, y lo trae ahí bien movidito. Dos minutitos apenas de lucha, ya hemos visto infinidad de transiciones. 65 kilos, ambos atletas. Me gusta la agresividad con la que está este Mario, a pesar de que tiene ahí una pierna atrapada, sigue buscando ahí algún intento de sumisión. Está confiado, sabe de su capacidad, sabe que no está en ningún peligro, a pesar de que tiene la pierna atrapada, él busca sin hacer un pasaje exagerado, intenta el ataque de dar, sabe que ahí se lo van a dar. Cristian se invierte en un pequeño berimbolo para pasar al otro lado, terminan en la misma posición, y el juego sigue en lo mismo. Mario Navarrete pasando de un lado al otro, está haciendo pasajes de velocidad. Cristian logra cerrar ahí, y Mario ataca el pie, no fructifica, Mario se queda abajo, decide quedarse con la guardia abierta, e intentar tal vez entrar desde ahí a un Ashigarami. Cristian se mantiene bien con esa defensa, como les decía, bien filosita, no deja que se agarre nada, responde al scramble, saca su pie y va encima, Mario. Una lucha muy interesante, muy movidita, muy movidita. Está muy bien, ya nos están demostrando ahí el nivel que tenemos en el grappling, que sigue creciendo, y también este Cristian haciendo un buen trabajo. Impresionante. No es fácil estar soportando. Le voltea a Mario la ofensiva. Y ahorita, pues bueno, esta lucha está tan entretenida que no se me hizo el tiempo que ha pasado, ya llevamos cuatro minutos de acción, la verdad es que vamos a ver cuánto tiempo van a seguir con este ritmo, ojalá que puedan ahí conseguir alguna sumisión, alguno de los dos competidores, porque aguantar el ritmo que traen ahorita, mira, ya llevamos ahorita, empezamos en el minuto once, y está muy padre, la verdad, otro buen trabajo del profesor Cristian del Mar. Sí, ya son casi cinco minutos, pero uno que te recuerdo, te comentaba, Mario viene de competir, ha estado compitiendo, se aventó todo el circuito de AJP, y va llegando de allá, de aquellos nucleares, y seguramente trae el aire y el ritmo para mantener esa constancia en la ofensiva, y bueno, pues Cristian ha demostrado también que no tiene problema por mantenerlo, y ahí anda, ahí anda. Es importante, ¿no?, al estar saliendo a competir al extranjero, ¿no?, están subiendo su nivel, aquí se ve, nos está dando una muestra del ritmo de competitivo que trae ahorita, está muy padre que tengan la oportunidad de salir, esperemos que más peleadores, más competidores de nuestro deporte, sigan fogeándose en el máximo nivel, y que nos vengan a regalar este tipo de luchas aquí a la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 y aquí mientras seguimos viendo a este par dándose con todo, y no se regala nada, no he visto ninguna posición que logre ser estable, y un Cristian que tiene una guardia, un cuarto de guardia, un Mario que intenta el darts, ya están en la vía del tatami, el de referee decide regresarlos al centro del tatami. Y el público feliz, ¿no?, de lo que nos están regalando, es muy padre ver este tipo de nivel, y el público se los agradece y se los celebra. Sí, claro, el público muy atento, la verdad es que han demostrado una elegancia también como parte de público, respetando todas las luchas y a cada contendiente, dejando ver que el Jiu Jitsu no es otra cosa más que un deporte de caballeros, de guerreros y caballeros. Nueve minutos nos quedan en este round. Cristian empresado, haciendo buen trabajo defensivo, la verdad es que ha aguantado bien los embates de Mario, y lo que me gusta de Mario es de donde sea, intenta algo, ponerlo incómodo, sacar, o por lo menos anunciar una llave, ¿no? Sí, 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 no, es una constante, la ofensiva de Mario ha sido, una tras otra, si no está pasando, si no está buscando el dar, si no está buscando el dar, está raspando, increíble, el ritmo. termina por agotarte, por frustrarte, ¿no? Claro, o sea, es como esta idea, ¿no? Si tiras, si tiras 100, pues de menos pega uno. Claro. Si tiras 200, pues de menos pega dos, entonces ahí va, ahí va, ahí va. Y mira, ya está logrando pasar, y está tomando la espalda. Está tomando la espalda, y justo lo que acabamos de decir, agarró un mataleón ahí, y ya tapeó. Se lleva la lucha Mario Navarrete por mataleón, manteniendo un ritmo ofensivo constante, y aunque la defensiva de Cristian Preciado, era bastante eficiente y efectiva, como bien acabábamos de mencionar, tarde que temprano, acaba cansando, y acabas agarrando uno. Creo que eso fue la clave, el estar con un ritmo agresivo, un ritmo fuerte de pelea, termina por abrumarlo, y era cuestión de tiempo, profesor. Sí, así es, y excelente trabajo de Cristian también, defensivo, sin embargo, la constancia de los ataques de Mario, pues terminó por abrumar, como bien dices. Está por aquí Mario Navarrete. Increíble lucha, le estoy comentando aquí a Rino, que nos impresionó tu ritmo constante de la ofensiva, y le comento que pues vienes también de una racha de torneos bastante continua, platícanos un poquito cómo te sentiste. Sí, afortunadamente este año, me propuse competir lo más que pude, que pusiera internacionalmente, y sí, agarré mi experiencia, obtuve resultados variables, oros, platas, en todos los lugares, con mucha experiencia, y justo a este ritmo, me gusta impulsarme, me gusta dar acción en la lucha, así entreno, con este ritmo, incluso más, y bueno, es un ritmo que se maneja en el nivel más alto de Jiu Jitsu, yo diría, incluso un poco más, pero estamos trabajando para ello, y voy a seguir impulsando ese ritmo. Qué bueno, esperamos que sigas compitiendo, te jugando desde el extranjero, y que nos traigas este ritmo de lucha aquí a México. ¿Crees que la clave haya sido que terminaste por abrumarlo después de estar ataque y ataque y ataque? Sí, el factor mental es muy importante, y no solo me refiero a qué tan de ánimos voy a competir, pero al momento de la lucha, una cosa es que empiezas a tener errores, pero cuando están presionando y nos damos un respiro, es muy pesado para la mente, y eso, y la mente descontrola el cuerpo. Si no tienes la mente calmada, el cuerpo se descontrola, y todavía es que cada cierra hacia abajo. Especialmente en estas luchas de larga duración, es bastante notorio que afecta. Sí, Mario, sabemos que vienes de Abu Dhabi, de Colombia, de escenarios internacionales, que te fue, como tú dices, bien, mal, pero bueno, la experiencia que estás agarrando, creo que te está llevando a un alto nivel, a nivel nacional. No sé en qué ranking andes ahorita, a nivel nacional, en las tablas. Platícanos un poquito, ¿qué tienes de plan a futuro? Mi plan a futuro de enero, planeo competir en el europeo, en el IBIF. A marzo, espero poder ir a Londres, al Grand Slam de Abu Dhabi, y estar haciendo los torneos del circuito JP, aquí en México, y Latinoamérica. Muy bien, Mario, pues estamos seguros de que te va a ir muy bien, sabemos de tu nivel, sabemos de tu compromiso para ir incrementando, me ha tocado rolar contigo, y sé que tienes todas las razones, ese es tu nivel, tu ritmo de lucha, y sabemos que te va a ir muy bien, te deseamos todo el éxito, y esperamos verte pronto otra vez, en el escenario de IGNI Pro. Muchas gracias por la oportunidad, igualmente espero competir nuevamente. Buena, eh, Luis, gracias. Profe, ve lo que se viene nada más, nos tiene Alexis Torres Mesa de Boyutsu, un viejo conocido, la verdad, competidor activo, muy, muy, muy bueno, ¿no? carismático, aguerrido, le encanta también las llaves de pie, hace sumisiones, de estas sumisiones sorpresita, que nadie espera, y que de repente, pum, ¿no? Campeón de varias superfights, acostumbrado a este tipo de eventos. Pues bueno, aquí parece que nos cambian su oponente, es José Luis, teníamos aquí un competidor, Ascarov, que parece que, no se presentó. José Cascarov se lesionó a una costilla hace unos días, y bueno, aquí tenemos a su oponente, que entra luego, luego, a sentarse a la guardia, buscando ahí, un shin to shin, pero bueno, Alexis, acostumbrado a ese juego, empieza a bailar un poquito, hace un pasaje bastante sencillo, de velocidad, terminando con, con el control de la rodilla en el estómago, y finalizando ahí en 100 kilos, pero tranquilo, Alexis, Alexis tiene esa característica, siempre sale a divertirse, toman las cosas con calma, y parece que le funciona, Rino. Ya lo dijiste, pero fue siempre tranquilo, siempre sonriente, y eso es muy importante, que salgas a divertirte, si bien estás luchando, estás compitiendo por una victoria, el salir relajado, al salir bien concentrado, seguro de ti mismo, eso habla de que viene bien preparado, y de que está haciendo lo que le gusta, ¿no? Sí, mira, y ahí cómodo, en la posición de 100 kilos, dejando que se acomode, buscando entrar con la mano profunda, abandona el ataque de Dars, para irse con una rodilla al estómago, y hacer ahí presión, controla la muñeca, está tranquilo, me da la impresión, de que va a buscar ahí, pasar por arriba, abre el espacio, y se tira la guillotina, con bastante energía, parece que tiene el control de la barbilla, y eso es una ventaja, otra vez, rodilla en el estómago, y voltea las cámaras Alexis, sí, se le toma el tiempo, tirando rostro, de regalarnos una, un guiño, seguramente lo está viendo por ahí, su novia, o tiene algún club de fans, tiene su club de fans, no pierde el estilo, ya está, mira, hizo ahí un, me parece que fue un paper cut ahí, no gui, o algo así, o un, no sé si fue, una, peruvian, una Japanese tight, o algo así, no alcancé a ver, entró muy rápido, la verdad es que trae hasta su playera de Bacardi, mira nada más, míralo, 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 vamos a invitarlo por acá, como lo dices, profe, carismático, es carismático, le gusta, está bien, me da de ver ese tipo de banda, y él es de ese tiempo, esa banda que lo topas en cualquier lugar, te saluda, es muy buena persona, muy buen competidor, y vamos, lo tenemos aquí, el buen Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alexis? Oye, me pareció que fue una, corbata japonesa, o qué fue lo que, Ezequiel, un béisbol show, un béisbol show, desde acá no lo acabe de ver, no lo alcancé a ver bien, Alexis, les platicaba que traes ahorita, estás acostumbrado a este tipo de formato, tienes varias superfights ganadas, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo traías un plan? Me sentí muy bien, muy buen desempeño, digo, nada que decir del profesor, tiene un nivel impecable, muy bueno, le agradezco mucho por haber tomado la pelea, de hecho, él no era mi rival principal, contra el que iba, se lesionó el día de ayer, pero le agradezco que haya tomado la lucha con un día de anticipación, y pues bueno, él tiene muy buen nivel, pero siempre he confiado en lo que entreno, en lo que sé hacer, y pues ahí están los resultados. Algo que comentábamos ahorita con el profe, tú siempre tranquilo, feliz, lo disfrutas, te divierte estar compitiendo, y se nota, y la verdad, la gente, pues, les gusta verte estar en el tatami, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien, es, pues al final, lo que amo hacer, mi hobby se convirtió en mi trabajo, y pues al final, si no disfrutas ir a tu trabajo, ¿a qué chingados vas? ¿No? Buenas palabras. El público pagó una entrada, se merece este tipo de espectáculo, y no venir a ver una lucha aburrida, entonces, creo que de nuestra parte, como atletas, lo menos que podemos hacer, es darle al público, la retribución de haber pagado ese boleto, por venir a vernos. Ya vimos que hasta le estabas haciendo ojitos a la cámara, me lo estabas luchando, me encanta, mira, eso lo empecé a hacer, a partir de, que mi familia, disfruta mucho de ver mis luchas, pero al final, el Jiu Jitsu es un deporte de apreciación, entonces, pues siempre me dicen, ¿cómo es que ganaste si siempre estás abajo? Mi estilo es ser guardero, entonces mi familia, ¿cómo ganaste si siempre estás abajo? Bueno, para hacerles saber que voy ganando, hago ese tipo de cosas a la cámara. Parte importante del ojo inexperto, no siempre nos ven gente que conoce el deporte, y platicarles y hacerles saber de que, el que estés tú abajo, el que estés tú arriba, tal vez no siempre quiere decir, que estás controlando, entonces tú con una sonrisa, le estás avisando a ellos que estás bien, y que estás haciendo tu trabajo. Correcto. ¿Qué tal, profe? Vale. Rechazar una lucha. Sí, claro. Está puesto. Profe, y pues se viene una lucha importante, interesante, por un lado tenemos a un Miguel Menchaca, que viene representando a Anfibio, agresivo, ya todos sabemos, muy activo ahorita últimamente, ¿y contra quién se enfrenta, profe? Va contra Leonel Reyes, que nos acompaña de la costa de Jiu-Jitsu, un luchador bien fuerte, bien agarrido, bien explosivo, y pues bueno, y ahí se le sienta rápidamente a la guardia Menchaca, y pues Menchaca tranquilo, es un juego que conoce, viene de un equipo que es bastante competitivo, anfibios, y que tienen este juego moderno bastante trabajado, entonces él está tranquilo ahí, Menchaca que también ha mejorado muchísimo su juego de Jiu-Jitsu, y que se le van al heel hook, y ahí empiezan a mover, agresivo, fuerte y efectivo, sí, 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 Leonel lo tiene atrapado, ahí dejó de jalar, parece que se colocó un poquito, veo la rodilla de Menchaca allá afuera, logró sacar la pierna, se sale y queda encima. De eso estamos hablando, profe, de que los competidores vengan a arriesgar, que vengan a decir, qué bueno, qué bueno que empiecen así fuerte, vamos a ver cómo se va desarrollando la lucha, donde tenemos apenas un minuto, y ya tuvimos un intento de sumisión. Así es, lo que en este formato le da la ventaja en este momento a Leonel Reyes. Sí, Menchaca tranquilo también, es temprano en la lucha, sí estuvo en problemas, se vio un tanto ahí abrumado. Sí, 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 tuvo que trabajar la salida, porque la sumisión estaba encajada. Salió bien, esperemos que ahorita salga, ahorita respondón, y nos regale también algo agresivo, Menchaca, de los que nos tiene acostumbrado también, ¿no? Sí, Menchaca es un luchador muy explosivo, que busca la sumisión constantemente, agresivo, sólido, y pues Leonel Reyes también, muy técnico ahí, con un juego muy bien hecho, muy sistemático, trabajando en la guardia abierta, y los dos esperando que se entregue el error, para aprovecharlo y sacarla a su misión. Sí, la verdad es que Leonel Reyes se ve tranquilo, y se ve que sabe lo que está haciendo ahorita, en este momento, nada más esperando un error de Menchaca, Menchaca recordemos que también él ya está repitiendo, le estuvo en la edición pasada, ganó, tiene experiencia en este formato, pero, pues bueno, es un gusto volverlo a ver por aquí, habla del trabajo que hizo, que estuvo bien, y tiene enfrente a un Leonel Reyes, que quiere ganar su lugar, ¿no? En Igni. Y que lo está haciendo bien, Rino, porque está manteniendo su ofensiva, sus ataques, está poniendo a raya a Menchaca, que se tira ahí a la llave de pie, muy justa, sin embargo, Leonel, pues se ve que conoce el juego, está tranquilo, no se asusta, intenta ahí por ahí un tall hole fantasma, en la misma posición, Menchaca se vuelve a tirar al intento de su misión, queda con un control por fuera de Ashi, y está buscando el gilgó y lo logra, muy tranquilo, muy tranquilo Menchaca. La verdad es que Leonel Reyes se veía sólido, se veía tranquilo, pero Menchaca nos regala una bonita sumisión, profe. Sí, siento que le faltó un poquito de agresividad en su defensa, pero bueno, probablemente sintió muy cerrado, todo el control de Menchaca, y pues bueno, prefirió no arriesgar, ¿no? Pues vamos a tener por aquí a Menchaca, para que nos platique ahorita un poquito de su juego, cómo sintió la lucha, y pues, estamos aquí con Miguel Menchaca, ¿cómo estás carnal? ¿Cómo sentiste la lucha? La verdad es que al principio, estuviste un poco en problemas, pero la sacaste bien. Sí, yo sabía que, es un buen leg locker, con, bastante flexibilidad y habilidad, para llegar a las piernas, entonces, traté como de, irle buscando poco a poco, la verdad es que no quería, hacer leg locks, pero, escuché del mal que dijo de ataca, y si ya me había dado cuenta, que iba abajo unos ataques, ¿no? Y este, pues se logró. Muchas gracias. Menchaca, ¿sentiste algún tipo de riesgo, cuando él tiró su heel hook? Un poquito dura la entrada, sí, pero fíjate que alcancé a separar bien el pie, a liberar la rodilla, y ahí se liberó la presión, pero si se hubiera ajustado, me chingaste. Sí, sí alcancé a ver acá, que a pernistas sacó, después yo te así traigo la estima del tobillo, pero cuando la rodilla se liberó, la rodilla la liberé, y sentí la presión al tobillo, pero ya leve, ¿no? Sí, sí, sí vi que, te preocupaste un poco, pero cuando logró salir tu rodilla, sentí que llegó la calma, y te pusiste más, más al tiro. Si hubiera durado un poquito más en esa posición, si me chingaste. Sí, 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 entró duro, y también la entrada que hiciste tú, la tiraste con bastante certeza, y creo que él lo sintió igual, y a mi parecer, creo que no quiso arriesgar la defensa, ¿sentiste que entraste justo desde el principio? Estré junto, justo y agarré, hice el agarre de mariposa, y por eso fue lo que me sirvió de jalar duro. Pior que si lo hubiera agarrado normal, se me chispa. Pues bueno, carnal, es tu segunda edición de IGNI, en las dos victorias, qué bien, esperemos verte en la tercera edición de IGNI, y que nos estigas regalando esto, claro que sí, porque con este performance que nos acabas de regalar, estás invitadísimo para el siguiente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la onda, a tener mi compa de años, y pues acá andamos. Oye, Menchaca, cuéntanos, después de esto, terminando el año, supongo que cierras el año con esta competencia, ¿tienes pensado competir en algún torneo o evento este año más? No, ahorita ya fíjate que ya con esta competencia cierro, yo iba a ir al SL, pero por cuestiones de tiempo y dinero, no pude asistir, pero ya el próximo año voy a estar bien enfocado en lo que es el MMA y el Jiu Jitsu. Perfecto, va a ser un gusto verte de nuevo ahí en la jaula Menchaca, ahí estaremos. Dándole, muchísimas gracias. Felicidades. Chido. 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 Su patrocinador, profe, ya nos dijo Menchaca, el próximo año la quiere romper en el MMA, vuelo a regresar, estará interesante, ¿no? Sí, Menchaca es muy bueno, la verdad es que también he tenido el gusto de verlo desarrollarse en el arte, en el deporte, recuerdo a una Menchaca empezando en esto, duro, Muay Thai, haciendo Muay Thai duro, y después un poco de MMA, y pues hoy en día le está pegando durísimo al Jiu Jitsu, yo lo vislumbro como un futuro cinta negra fuerte, fuerte, va muy bien, va muy bien. Ha estado entregado al deporte, ahorita últimamente ha crecido mucho. Muy duro. Y bueno, aquí viene nuestro anunciador para presentarnos a nuestros siguientes contendientes. Profe, esta lucha va a sacar chispas, tenemos a Ángel Javier Reyes Arroyo de Dream. Sí, Ángel, tiene un chamaco, la verdad, con todo respeto se lo digo, es un chamaco durísimo. Fuerte, la verdad es que no le teme a nada, pero tiene enfrente a Jesús Magaña, de Daniri Jiu Jitsu, y esto tiene una historia de transformo, ¿no? De los profesores, o sea que... Sí, 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 aquí los profes de ellos traen ahí una historia, y pues bueno, ellos ni deberla ni temerla, vamos a ver qué tal lo hace, ¿no? Ambos zapateros, durísimos zapateros, este, para los que no están muy involucrados, referimos a zapateros a los que gustan por las llaves de pie, y los dos tienen un juego muy interesante, muy peculiar y muy particular de ataques de pie. Vamos a ver ahorita quién sale victorioso. Pero cabe destacar, Rino, que Ángel tiene varias victorias siendo cinta morada sobre gente muy experimentada, como en este caso, que está luchando contra un chumagaya que es cinta negra de Daniri, y Ángel ha logrado vencerlos, ¿no? Sí, y algo interesante en él es que a pesar de todo eso es un chico que mantiene la humildad, y sabe que el trabajo diario en el dojo es el que hace que tenga el nivel que tiene, ¿no? Entonces se mantiene ahí trabajando con mucho respeto y... Está agresiva la lucha, profe, ya también, este... Está bueno, Ángel es muy agresivo, Ángel es súper agresivo. ¡Guau! Ahí la lucha se va duro al piso, y casi se me salen sobre las sillas de la gente de Ring Mat. Nos comentaba el champ, su profesor, de Ángel, que él es un chico muy disciplinado, y que le gustan los retos. Yo tengo el gusto de conocerlo, tuvimos... Una vez nos regresamos de Guadalajara en un SL y veníamos en el carro, y es un chico súper respetuoso, enfocado, centrado, y veníamos platicando y me decía cosas increíbles de su juego, o sea, sabe exactamente lo que está haciendo, conoce su jiu-jitsu, y pues bueno, ahorita está enfrentando un Chuy Magaña, que es sumamente técnico, de una academia que tiene un sistema pedagógico que es muy técnico, y Chuy, bueno, que también ha peleado en combat jiu-jitsu, y tiene luchas importantes con podios sobre gente también importante. Sí, es por eso que esta pelea, esta lucha, pues desde pronósticos, no, la verdad, reservados, no sé a quién, tú a quién le apostarías, pero mira, técnicamente algo, mira, nadie deja nada. Ahí están las entradas, ve la defensa impecable de Ángel, con mucha tranquilidad, sumamente seguro, ahí logra capturar el outside ashi, y logra un heel hook, siento muy atrapada en la rodilla, luego decide soltarlo. ¡Chao! La gente se prende, profe, nos están regalando un luchón. Muy buena lucha, muy buena lucha, que incluso invita a aplaudir al buen referee, Sinner. Sí, profe, aquí Ángel ahorita está por debajo, Chuy Magaña atacándolo, pero mira. Otra vez Ángel, Ángel tiene un ataque, se está atacando a la rodilla, lo tiene bien agarrado, y Chuy está preocupado, busca, va a intentar un ataque, de tall hold, dicen que la mejor defensa es el ataque, y Chuy la acaba de demostrar exactamente eso. Está atacando fuerte, está atacando fuerte, tiene problemas. Sin embargo, creo que Ángel está tranquilo. Tapeó. No, no, no sé qué pasó. Sí, tapeó verbal, tapeó verbal. Y bueno, ahí sacando la experiencia, Chuy Magaña, cinta negra, dejando ver que obviamente, pues, tiene toda la experiencia del mundo. Sí, muy bien, muy experimentado, muy buen trabajo. Ángel vendió cara a la derrota, y la verdad es que, mucho gusto ver a un chavo, con tanto futuro. No, y la verdad es que, tiene todo por delante, digo, es Inda Morada, tiene menos de veintitantos años, ese es un chamaco, que tiene todo el futuro por delante, y le auguramos, mucho, mucho éxito, en este deporte. Sí, la verdad, su segunda edición, en la primera, tuvo una, una victoria, ahorita tiene un descalabro, ante un experimentado, Jesús Magaña. Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Platícanos un poquito de, ¿qué esperabas de Ángel? Sabemos que es zapatero, sin embargo, creo que tu experiencia, pues, es amplia, y, platícanos tú, ¿qué esperabas de esta lucha? ¿Cómo te sentiste? Pues, yo sabía que era un chico fuerte, que es el, bueno, serentoso de México, pues, ha hecho mucho, la verdad, pero, yo estaba seguro, de mi experiencia, y de lo que traigo, entonces, me basé sobre eso, y pues, así nomás. Te vimos tranquilo, te vimos con un plan, la lucha en un momento, se tornó agresiva, ¿no? Sí, justo, no esperaba eso. Tuviste algún golpe, también por aquí al inicio, pero lo resolviste bien, ¿cómo, cómo te sentiste al verlo tan agresivo a él, desde un inicio? Pues, la verdad, quería reaccionarlo de la misma manera, pero, mi plan no era ese, pues, no, bueno, tengo unos problemas ahí con la buena juicio, bueno, hasta acá tengo muy poco cardio, entonces, no me puede alterar, tenía que tener una mente concentrada, y a la sumisión. A final de cuentas, no sé si estés de acuerdo, pero eso es el trabajo del arte marcial, ¿no? No solamente es venir y saber hacer sumisiones, sino también trabajar esa cabeza fría, esa visión, apegarse a tu trabajo, y creo que la experiencia, no solamente del tatami, sino de la vida misma, y de, yo sé que tú eres cinta negra, y, pues, se refleja, ¿no? mantenerte centrado y apegado, dio el resultado. Así es, y muchas gracias por ustedes también. No, a ti, gracias por regalarnos este bonito espectáculo, ante un oponente muy fuerte, pues, hiciste un muy buen trabajo, queremos felicitarte a ti, a tu academia, y, pues, queremos que estés activo para la siguiente IGNI, pues, se te haga la invitación, pues, nos respondas por acá, ¿no? Muchas gracias, espero. Oye, Chuy, ¿te sentiste en peligro en algún momento con las llaves de las posiciones de Ángel? No. Control. Siendo que tenía, era muy fuerte, sus pernas estaban muy apretadas, pero, no tenía un control definido, entonces, eso me daba la opción de salirme, y seguir buscando la salida. Excelente, Chuy, pues, muchas felicidades, excelente lucha, felicidades. Profe, pues, ya lo dijo, el buen Jesús Magaña. No, la verdad es que Jesús tiene toda la experiencia, ahorita lo escucho, lo escucho platicarnos, le pregunto que si se sentía en peligro, y, pues, obviamente, conoce el juego, tiene toda la experiencia, etcétera, etcétera, y, pues, lo hizo bastante bien, ¿no? Eso no quita que Ángel sea un chamaco durísimo, que tiene muchísima experiencia, y, nos tiene que decir algo por acá, el buen Chuy, aprovecha los micrófonos. No, pues, más que nada, yo quería pelear con el primero, con Artes Serrano, que es un maestro de, de Ángel, pero, pues, no se dio, entonces, supongo que mando su, salud, no, ahí está. Ahí está. Espero luchar con Artes Serrano algún momento. Así se calma. Sé que es muy bueno, sé que es una persona muy talentosa, pero, que ha sobresalido muchísimo en el país, yo no tengo la suficiente economía para salir, pero, tengo lo suficiente para demostrar. Pero, así se alza la mano, qué bueno que vienes aquí a decirnos esto, estoy seguro de que este Alberto lo va a escuchar, y, pues, ya decidirá que bien, ahorita Ángel es un buen muchacho, una prueba muy difícil. Podríamos, podríamos repetir lo que nos dijiste aquí, este Chuy, ¿con quién quieres luchar, por favor? Con Alberto Serrano. Con Alberto Serrano, el profesor Alberto Serrano, que acaba de decir que es muy bueno, pero que es el A, que lo quiere ver en el tatami, o algo así. Pues, ahí está. Chuy, ahorita, sí, seguro. Ya se hizo el, 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 el filete. Bueno, pues, calentado a la lucha. Qué bonito, ¿no? Eso del deporte, que, si bien hay respeto, pues, también hay que alzar la mano. Claro, la rivalidad nunca va a ir peleada con el respeto, ¿no? O sea, yo puedo tener una rivalidad con alguien, sin llegar a faltarle al respeto por eso. Entonces, las cartas marciales, no, nos hacen ver que esto es así. Ya lo comentó, el buen Chuy. Y viene ahorita, Carlos Otelo, un experimentado también. ¿Tú qué nos puedes decir de él, profe? ¿Cómo lo conoces a Carlos? Bueno, pues, mira, el buen Carlitos lo conozco también desde hace años, él hace Muay Thai también, peleó MMA, y hoy en día dirige, dirige la academia de Sotelo Jiu Jitsu, cinta negra, y, pues, se enfrenta contra un Eduardo Martínez también, bastante experimentado. Profe, este Luis Eduardo Martínez, me gusta verlo en el tatami. Es un perro, es un chamaco que creció haciendo Jiu Jitsu. Qué padre. Velo, velo, ahí empieza agresivo, el famosísimo, mejor conocido acá como el Trompitas. Sí, la verdad es el Trompitas. Y es un chamaco que, como, no lo digo de broma, empezó, creció haciendo Jiu Jitsu, es muy joven, y desde más joven empezó haciendo Jiu Jitsu. Entonces, ahorita enfrenta a un experimentado profesor Carlos Sotelo, poniéndoselo de tú a tú, terminando ahorita con la posición de abajo, por una bella realización de raspada de parte del profesor Sotelo. Va a ser muy importante la estrategia que saquen ambos, ¿no? Ahí tenemos empezados muy agresivos, pero ante un experimentado Sotelo, no la tiene fácil el Trompitas. El Trompitas nos regaló una excelente lucha, ¿te acuerdas la edición pasada? Fue de las más vistosas ante un fuerte oponente, donde salió con la mano en alto, y el profesor Carlos Sotelo viene de una derrota en la edición pasada, pero... el Trompitas ya le agarró el Jiu Jitsu, se salieron. Sí, 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 no, está durísimo. Bien, eso es lo que queremos, este tipo de luchas, este tipo de encuentros de oponentes y que estén comprometidos con el formato de IGNI, ¿no? Así es, Rino, muy interesante la lucha, me llama mucho la atención cómo es destacable la diferencia entre la categoría de avanzados, que son muy buenos luchadores, tienen mucha experiencia, pero la diferencia que hay con expertos, que los expertos son mucho más estratégicos, mucho más cuidadosos, con mucha más experiencia, y estamos viendo luchas muchísimo más finas, a pesar de que las luchas de avanzados dejaron una alta expectativa, creo que la están superando aquí los expertos. Profe, tú que tienes años en esto, eres de los precursores del Jiu Jitsu en México, la verdad es que, ¿cómo sientes la evolución de tener el día de hoy aquí al Trompitas y a Carlos Sotelo, regalándonos una lucha de tan alto nivel? No, es increíble, para mí es un gusto, la verdad, ser parte de la historia, poder ver la historia que se está llevando a cabo, como repito, ver a un joven Luis Eduardo de niño, y verlo luchar ahora de adolescente, contra un Carlos Sotelo, que hoy en día es líder de un equipo, que tiene su propia academia, luchando entre ellos, no me deja más que un gran sabor de boca, y una satisfacción de ser parte de esta historia en el Jiu Jitsu, que está creciendo increíblemente a nivel nacional. Sí, claro, ahí tenemos al Trompitas buscando ahí, a pesar de tener el contador de Carlos Sotelo, sigue agresivo este Luis Eduardo, y por algo eres la voz experta de IGNI, profe, ¿quién mejor que tú para calificar estos encuentros y para darnos una narración fina? Gracias, Rino, y mira, por ejemplo, aquí vemos al Trompitas buscando la misma sumisión que intentó el profesor Daniel Reynoso, que es su profesor, intentando la misma posición de barra de brazo que intentó en su lucha, es interesantísimo verlo, que se le logra escapar Carlos Sotelo. Luis Eduardo no le tiene miedo a nada, me gusta ver su ímpetu con el que sale, y siempre esa cara de niño que no se le quita, y por otro lado Carlos Sotelo siempre tranquilo, recordemos, la vez pasada él tuvo una lucha difícil, cerrada, perdió por decisión ante un gran oponente, y hoy está aquí para reivindicarse en el IGNI Pro 01, este magno evento que viene a dar cierre al festival de grappling que nos presentó IGNI, profesor Cristian del Mar y Arturo Dumaine. Sí, llevándose al piso ahí Carlos Sotelo a Luis Eduardo, con un muy bonito derribe de cadera, terminando por encima en el control de la espalda, y buscando ahí el control del triángulo invertido, con un control de Kimura, y Trompita se escapa, se escapa, sin embargo Carlos tiene el control del Kimura, el Kimura trap, que teniéndolo ahí, pues sigue teniendo cierto control de la posición, ahí el trabajo del Trompita sería alejar el codo, cosa que ya hizo, y logra quedar en una posición de guardia de mariposa. Es bien interesante ver este choque de generaciones, profe, y por un lado un experimentado ya Carlos Sotelo con un jiu-jitsu clásico, que viene evolucionando, él siempre se ha mantenido compitiendo, pero tenemos a un revolucionado Luis Eduardo Martínez, que pues ahora sí que trae todo alambre, y le saca unas buenas técnicas, y unos intentos de sumisión de todos lados, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, 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 como esta por ejemplo, donde agarra a un Carlos pasando la guardia, y pues parece por ahí que tiene una especie de shoulder crunch, y cambia de guillotina, y finalmente termina por encima. La lucha se tranquiliza un poco, con un Luis Eduardo arriba, en la media guardia de Sotelo, busca llegar a la guardia profunda, y Luis Eduardo logra pasar sin permanecer en la posición y permite que Sotelo termine en la posición de 100 kilos, sin embargo logra atrapar su brazo y probablemente ahí puede ir a buscar un triángulo desde abajo, es un marco en la cabeza, Sotelo ya puso un frame en la rodilla, con la rodilla en el estómago, y trompitas ahí, intentaba el triángulo desde abajo sin lograrlo, y sí dejando que Sotelo avance a la posición de 100 kilos, ya están más tranquilos, la posición ha bajado un poquito, la lucha ha bajado un poquito el ritmo, ya llevamos casi 7 minutos de lucha, después de 7 minutos ya es normal que el ritmo de la lucha baje, Sí, claro, sobre todo en este nivel, profe, ya nos lo comentabas, es impresionante el salto que hay de avanzados expertos, si bien nos dejaron unas luchas de muy buen nivel, los avanzados expertos tienen la peculiaridad de que, aparte de ser muy incisivos en todas sus técnicas, también son bien cautelosos, no arriesgan nada. Sí, porque en este nivel, Rino, digo, tú lo sabes, cualquier error puede ser el final de la lucha, entonces ya los movimientos son más clínicos, son más determinados, mira nada más, trompitas saliendo de la posición, con mucha fineza, llegando a la posición de encima, llegando al control de rodilla en el estómago, pasando a la montada, sin embargo, Sotelo logra atrapar el tobillo, lo cual no representa un problema para Luis Eduardo, acá trompitas, se le sale ahí con una rodadita, y trompitas decide quedarse encima, no, los dos van arriba, llevan la lucha de pie, bien, mira la diferencia, así se ve bien chiquito ahí Luis Eduardo, la comparación, digo, aunque tal vez los pesos sean similares, probablemente, se lleven unos kilos, me parece que se llevan como tres o cuatro kilos, sí, tenemos ahí a Carlos Sotelo, con un peso de 66 kilos en la báscula, y Luis Eduardo Martínez, 63 kilos, y súmale la diferencia de edad, también creo que es una pequeña diferencia, claro, pero bueno, aquí el Jiu Jitsu, vuelve a demostrar que, como alguna vez dijo Elio, el Jiu Jitsu está hecho, creado para que el débil se empareje, sí, claro, el Jiu Jitsu se inventó para eso, para igualar ahí fuerzas, igualar condiciones, y aquí nos lo está demostrando, Luis Eduardo, no está cediendo, está poniéndole una difícil prueba a Carlos Sotelo, y pues, la lucha está bien entretenida, ahorita ya ha bajado en el ritmo, como bien comentas, nos quedan seis minutos de lucha, y pues ya hemos visto a ambos, estar en este formato, compitiendo, lo conocen, se han ido a la larga, Luis Eduardo, sí logró finalizar su lucha, entonces, vamos a ver cómo, cómo concluye esta, me gusta, me gusta ver, que ambos ya estuvieron previos en el IGNI, y que ahorita estén luchando por una, una victoria, ¿qué opinas profesor? Sí, 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 la verdad es que sí es un gusto, ver gente talentosa, y IGNI, abriéndole las puertas, a este, a estos atletas, de gran nivel, y que estamos seguros, que vamos a estar viendo constantemente, luchando contra, nuevos talentos, y contra, el old school, y ahí haciendo transiciones, con ataques a los pies, ahí Luis Eduardo le echa un ojito de reojo al reloj, nos quedan escasos cinco minutos de lucha, ya pasamos por diez minutos de arduo trabajo, Sí, ya diez minutos, se dice fácil, pero pues ya, Luis Eduardo ya vio el reloj, sabe, que le quedan cinco minutos, para tratar de finalizar a un Carlos Sotelo, que, bien experimentado, bien tranquilo, seguro de su juego también, ¿no? Sin embargo, pues he visto ahí, a un Luis Eduardo más agresivo, ¿no profesor? Sí, se la están poniendo difícil nuevamente al referee, no sé si, él ya tenga ahí, alguna referencia, de lo que ha pasado durante estos diez minutos, para determinar, quién podría estar llevando cierta ventaja, desde mi punto de vista, creo que Sotelo, ha mantenido mejores posiciones, sin embargo, ninguno de los dos ha logrado, siquiera estar cercano a, una, su misión peligrosa, ¿tú a quién se la daba, Rino? Ah, pues es bien difícil profesor, hasta ahorita, yo les daría un minuto más, la verdad, se me hace que se van a ir un minuto más, la verdad, es que no quiero inclinarme por nadie, de estos dos, porque la lucha está pareja, y me, me, me gusta que, que, pues, esté uno buscando el otro, proponiendo desde cualquier posición, mira, digo, guau, termina montado desde ahí, una transición interesante, buscando un Ezequiel, y bueno, y bueno, nos quedan tres minutos de este round, para que llegue a pasar algo importante, toda la lucha se ha desarrollado muy similar, con un Luis Eduardo buscando la espalda, llaves a los pies, posiciones, y un Carlos Sotelo escapando, recuperando, quedando encima, montando, se me hace que se van a tener que aventar, el minuto de compensación, si yo creo que sería lo más, bueno, si no es que pasara algo, en estos tres minutos, que nos quedan de lucha, si no pasa nada en tres minutos, Rino, que podría pasar, los dos siguen activos, los dos siguen activos, y ofensivos, y ahí está, Carlos Sotelo está, tratando de buscar algo en la pierna, mientras defiende, el ataque de, de Luis Eduardo, dos minutos y medio, Rino, sigue sin pasar, nada, de importancia considerable, si, esperemos que logren concluir, la lucha con una finalización, mira, será lo más, ya, estuvo, Luis Eduardo, logra finalizar, logra encontrar, a un Carlos Sotelo, que estuvo defendiendo, y proponiendo también, fuerte, durante toda la lucha, y pues tenemos un ganador, Luis Eduardo Martínez, la verdad es que, este chamaco, la tiene, pues para las grandes ligas, no profesor, no profesor, como es signi, la verdad aquí, mucho que desarrollar, increíble trabajo, este, súper bien, y, un futuro, prometedor, para este chamaco, muy incisivo, en sus ataques, persistente, técnico, pues como lo decíamos, ¿no? Aunque es muy joven, tiene años, haciendo el jiu-jitsu, este chamaco. Es bien joven, pero bien veterano, este carnalito, y aquí vemos a su profesor, también bien feliz, de verdad. ¿Cómo estás Luis Eduardo? ¿Cómo, este, platícanos, les comento aquí, que te conozco desde chamaco, y que desde chamaco, haces jiu-jitsu, y que no lo digo de broma, eres realmente una persona, que creció, está creciendo, haciendo jiu-jitsu. Cuéntanos, un poquito de tu experiencia, y cómo te sentiste, en esta lucha. Bueno, la verdad, me siento muy bien, muy feliz, creo que he estado trabajando, muy bien, y gracias a mi equipo, Blumat, Renzo Gracie, siempre hemos estado, como es el profe, desde tiempo, desde que tenía 14 años, entrenando, ahorita, llevo 10 años entrenando, y ahí sigo. Entonces, la verdad, mis respetos con el profesor Sotelo, la verdad, no voy a tener el gusto de conocerlo, mucho menos de luchar con él, pero, pero es por buena la lucha. Nos regalaron una muy buena lucha, la verdad, que al principio, agresivo, después bajaron un poco, pero es cuestión del tiempo, ¿no? Pero, muy técnica ambos, y muy táctica, nadie se día, todos atacando, y al final, ¿con qué te llevas la sumisión? Bueno, Hill Hook, la verdad, este, sentí que todavía no estaba al 100, el profe Sotelo, tapeó, así es esto, yo creo, para no arriesgarse, pero la verdad, muy, muy bien. Oye, este, trompitas, 10 años entrenando, sí, así es, o sea, más de la mitad de tu vida, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo 24, más de la mitad de tu vida entrenando, sí, bueno, pues, Luis, te auguramos un gran futuro, ¿cuáles son tus planes? Cuéntanos, supongo que este año cierras, no sé si vayas a ir a competir a algún lado este año todavía, y si es así, ¿cuál es? Y si no, ¿qué te espera para el 2023? Bueno, seguimos viendo, a ver si podemos, este, entrar al torneo del profesor, este, Omar Nagore, sería un gusto volver a, entrar a un torneo, y si no, con eso cerramos el año, y para el que sigue, vendrán mejores cosas. Oye, nos da mucho gusto que repites en el IGNI, dos victorias, dos luchas excelentes, y pues lo único que queda es de que, vengas en el próximo IGNI, a defender tu, tu invicto, ¿eh? en este formato. Claro, claro, si me siguen invitando, aquí estaremos. Claro que sí, pues muchas gracias, y pues, también un saludo a tu profesor, que estuvo, y está bien. claro, sí, 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 mi profesor, él es mi tío, pero en realidad lo quiero como un padre, toda la vida, ha estado conmigo, siempre me ha inculcado este deporte, y aquí seguimos. Ahí está, lo bonito que es, que le inculquen un deporte a un niño, véanlo dónde está, y ya, rifándose con gente experimentada, y sacando victorias muy buenas. Muchas gracias. Felicidades Luis. Muchas gracias. Gracias. Un talento joven, fuerte, sólido, ¿cómo lo ves? No, increíble, y mira, la hermandad hasta dónde llega, el tema, digo, a lo mejor suena rebundante, pero el tema de la familia, el tío, este, inculcándole el deporte, el arte del jiu-jitsu al sobrino, y desde los 14 años, este muchacho entrena, hoy tiene 24, y pues estás hablando de un chamaco de 10 años de experiencia, o sea, no hay inventes. Y se le ven en el tatami, se le ven en el tatami. Poniéndosele al tú por tú, a sus oponentes, ya lo dijimos hace rato, él no, se ve que no le tiene miedo a nadie, a pesar de la diferencia de tamaño, diferencia de peso, él se pone fuerte, y saca las victorias. Sí, 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 este, y su manera de hablar, un muchacho concentrado, demostrando de todos los beneficios que tiene el arte marcial, ¿no? Tenemos una lucha interesante que viene, profe, Héctor Guzmán, de Areska Biu Jitsu Academy, ¿contra? Se va a enfrentar con Arturo Luis, de Berserk, que es que, Tim y ellos traen un equipo regenerado, con equipo, con gente en el equipo muy buena, muy interesante, su profesor Burgos, también es muy bueno, y se enfrenta a Héctor Guzmán, que tiene mucha experiencia, él tiene conocimiento en Tenti Planet, él fue uno de los primeros que estuvo jugando a los Foot Locks, entonces, vamos a ver, creo que nos espera un combate muy interesante, duro, movido, como todos los que hemos estado viendo en este IGNI Pro 001. Sí, profe, la verdad es que, pues las luchas están bien, bien parejas, bien fuertes, y, pues esta categoría de los 70 kilogramos, en los que se están luchando, pues también, nos regala fuerza, nos regala explosividad, ¿no? O sea, está interesante esta lucha. Sí, seguramente sí, ahí tenemos a Héctor abajo, por, debajo en la media guardia, y, pues a, un Arturo Luis tratando de pasar, manteniendo la distancia, va de pie, tratando de controlar la muñeca, llegar a una distancia segura, y, pues Héctor se mantiene ahí con la media guardia, Nishid, tratando de controlar la pierna, para llegar a la profunda. Bien, ahí Héctor, buscando su juego, ¿no? Como ya lo comentabas, profe, él es de los primeros ahí zapateros, que, que estuvo aquí innovando, y, pues ahorita, se siente cómodo él abajo. Sí, es, es bastante guardero, desde que lo conozco, pero, bueno, lo interesante es que ambos son guarderos, ambos tienen una, un buen nivel, y, me acaba de tocar ver a, a Arturo, ganar, un podio en SL, eh, no gi, y, es bastante bueno, trae un, jiu jitsu muy técnico, muy preciso, y, bueno, ahorita está ahí, tratando de, liberar el espacio, para lograr pasar la guardia de, de un Héctor, que está trabajando, la guardia, el arriba invertida, los dos muy rápidos, se paran, llevan la lucha de pie. Bien, pues vamos a empezar arriba, ¿no? Vamos a ver que nos regalan, y se sientan, Héctor, se vuelve a sentar, Héctor, le gusta la guardia, ¿no? Sí, es guardero, Héctor lleva una academia, en, en Chihuahua, Ares Hype Jiu Jitsu Academy, y, tiene bastantes, resultados positivos, ahí dentro de, de los circuitos nacionales. La verdad es que, es un gusto ver a gente tan experimentada, aquí en el tatami de Igni, en el Igni Pro 01, y pues eso solamente nos, nos, quiero decir una cosa, están haciendo las cosas bien, dándole oportunidad a talento nuevo, y sobre todo al talento, ya consolidado, ¿no profesor? Así es, así es, y bueno, como ya, es una característica del profesor Burgos, ahí, coachando, no para de hablar, siempre es clásico ver a sus alumnos, y escuchar de fondo, la voz del profesor Burgos, una constante, intento de, pasaje, y una defensa impecable, junto con ataques, intento a la entrada, a la posición, por parte de Héctor. También juega un papel muy importante, ya lo decíamos, el entrenador, ¿no profe? Claro. Y hay de diferentes estilos, vemos unos más callados, y ahorita el profesor Burgos, más comprometido, más activo, coachando a su competidor, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas de ese tipo de coaches? Ah, pues ahora sí que hay de todos los estilos, ¿no? Como bien dices, hay quien gusta de estar gritando todo el tiempo, hay quien gusta de solamente dar ciertas indicaciones, hay quien gusta de regañar a los alumnos ahí desde afuera, se da, se da. Entonces, hay de todo, hay de todo. Por lo pronto, vemos aquí a un Pablo, logrando controlar ahí, un crossface, y Héctor luchando por recuperar el tobillo, y la guardia profunda, que está a punto de pasar, Pablo, lucha por el underfoot, Héctor lucha por la rodilla, se escapa a la rodilla, y logra pasar ahí con un islamicismo, y está en 100 kilos, Pablo. Sí, logra pasar, nada más cuestión de que lo controle para empezar a buscar desde ahí un ataque, ¿no? Parece que está buscando la espalda, ya metió un gancho, ya de falta uno. Qué bonita transición hizo Pablo para llegar ahí. La verdad, un destello técnico ahí muy, muy vistoso, y pues ya le dio una posición de control, ya tiene los dos ganchos por dentro, y ahorita vamos a ver si logra capitalizar por ahí una sumisión, o por lo menos poner en peligro, a Héctor. Tiene buena posición, Pablo, sin embargo Héctor, puedo decir que es una persona muy experimentada, y sabemos que ha estado ahí un millón de veces, esperemos que salga la experiencia avante, y logra escapar de ahí, ante el excelente control que está manteniendo Pablo. Otro combate que nos pone sobre el tatami de Ignis, profesor, aquí están del mal de choque generacional, ¿no, profe? Así es. Interesante, me gusta mucho ver este tipo de combates, si bien verlos también ya de la misma generación es muy padre, pero este tipo de combates es muy vistoso, a mí me gusta. Es muy vistoso, porque creo que sí son juegos que han ido evolucionando, entonces verlos mimetizarse en un combate, en malzamarse en un combate dentro del tatami, es siempre interesante, y ahí Pablo ya logró cerrar un triángulo sobre el cuerpo de Héctor, cosa que hace muy difícil el escape. Ya lo aseguró, lo va a poner... Muy comprometida la posición en la que se encuentra Héctor, y le quedan ocho minutos y medio a Pablo para capitalizar. Tiene muy buen tiempo, vamos a ver si nos logra regalar una sumisión desde esa posición, o Héctor sale y pues empieza a proponer ahora a él, si bien no se le ve tan preocupado, está en peligro, ¿no? Sí, tal vez no esté muy preocupado, pero está en una posición muy, muy comprometida. Muy bien, ahí dándole instrucciones. Apea, Héctor. Perfecto. Logra entrar, siento que fue más como un crossface. Sí. Y a la vez, también estar en esa posición de triángulo, ¿no? Tú lo sabes. Claro. Es sumamente incómoda, es súper cansado. Sí, también incide en la sumisión, ¿no? Sí, sí, sí influye. Pero bueno, Héctor sale cansado, y Pablo es un competidor joven que tiene igual mucho, anda encarreradísimo, ahí trae torneos y podios ahorita sobre la espalda importantes. Es muy importante que un atleta se mantenga activo, se mantenga con un ritmo competitivo. Pues, aquí tenemos Arturo. Arturo Lois. Arturo Lois, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál es tu experiencia al estar aquí en IGNI Pro 01? Primero que nada, agradecer a todos los organizadores del evento, gran evento, grandes peleadores. No fue una lucha fácil, pero llevamos entrenando con el profesor Iván Burgos, desde que entré. Esta preparación inició desde que empecé a entrenar. No hay un camp tal cual para cada pelea, sino que hemos estado trabajando desde el principio para ese tipo de momentos. ¿Cuánto llevas entrenando, Arturo? Llevo cinco añitos, casi seis. Bien. ¿Estás mantenido activo? Como comentaba el profesor René Diosdado, que tienes unos pollos importantes últimamente, y se ve, ¿cómo sientes el estar con un choque generacional, enfrentarte a un profesor, experimentado, y tú llegar con tu juego y salir con la mano en alto? No, pues primero que nada, igual respeto al profesor por aceptar la pelea, por decidir pelear conmigo. Y pues ha sido un trabajo de Iván, que ha estado estudiando todo el tiempo para que nuestro juego vaya mejorando y no se quede en un juego pasado, no se quede en un juego de hace cinco años, tres años, veinte años, sino que cada vez esté evolucionando y lo estemos haciendo de la mejor manera. Vimos ahí a tu profesor, muy activo en la NAC. Vimos y lo oímos. Sí, claro. O sea, jugó un papel importante, ya lo dijiste, llevas todo el tiempo entrenando con él y pues ahí se ve, ¿no? Te conoce perfectamente, tú lo conoces a él y ahí están los resultados. Sí, el profesor Iván es un mago, un maestro, un genio. Sabe mucho, estudia mucho, le dedica mucho a este deporte y pues nos pasa un poco de eso o todo lo que él pueda a nosotros para que podamos lograr buenas cosas. Sí. Muy bien, Arturo. Muchas felicidades. La verdad es que qué buena lucha, traen un juego. Yo sé que el profe Iván es un arzote de esto y que además es súper estricto y trae un equipo bien, bien competitivo. Muchas felicidades a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Felicidades por tu victoria aquí en el Igni Pro 01. Gracias por formar parte de este evento y pues bueno, ya les dejamos esta lucha de excelente calidad. Vamos a ver qué nos depara la siguiente. Han estado buenísimas. La verdad es que esta categoría de expertos no nos ha dejado nada que no podamos disfrutar, más que disfrutar y la verdad es que las que se vienen pintan todavía mucho mejor. Bueno, profe. ¿Ya viste lo que nos viene en este momento? Estamos con la lucha final de la categoría de expertos una categoría de peso semicompleto que es hasta 92.900 kilogramos. Tenemos al buen Odín. La verdad es que Odín ya cinturón negro, fuerte, talentoso, con un juego bien sólido. He tenido ahí oportunidad de luchar con él y él tiene un juego ya bien definido, sabe sus ataques, sabe sus posiciones, bien incómodo, bien talentoso, pero tiene enfrente a un rival, profe, ¿qué nos puede decir de su rival? Bueno, su rival viene del mismo equipo que el buen Arturo, Rentless y el mismo profesor, Iván Burgos, que pues como nos dijo Arturo, es un profesor bien estricto, peleador de MMA, también con varios podios importantes, campeón absoluto del ESL y bueno, también compite combat jiu-jitsu, atlético, etcétera, etcétera, creo que va a ser una lucha que va a sacar chispas. ¿Qué más se puede decir? La verdad, la cereza del pastel, aquí para cerrar la categoría de expertos, el Igni Pro 01, la verdad es que mejor lucha no podemos tener y pues, la verdad estoy bien emocionado, ¿no? vamos a ver quién se lleva a esto. Arranca la lucha final del Igni Pro 001 categoría expertos. Iván Leiva, con este ritmo que ya nos comentaste, profesor competitivo, él siempre con la mano en alto cuando se trata de... Traudina, un derribe que no fructifica y queda abajo en la media guardia, un Leiva fuerte que contrarresta, va al control del torso, y un Odin que está buscando una guardia profunda, una media guardia más segura, con más seguridad. Ahí estamos en una lucha tranquila, con menos movimiento, menos velocidad. Esto hace referencia también a la diferencia de peso. Son personas, son atletas con más de 90 kilos, un poquito más de 90 kilos, entonces obviamente se mueven mucho menos, pero eso no implica que no sea igual de espectacular. Ahí Odin atrapando un lockdown, un Iván tranquilo y nos dejamos de escuchar la voz de su profesor Burgos que se mantiene ahí dando instrucción. La verdad, su profesor bien activo con sus competidores, ya lo decíamos, es de este tipo de carácter que se empieza a narrar cada parte, a darle confianza a sus competidores, ¿no? Es muy importante también, cada quien tiene su estilo y pues él se ve bien comprometido con sus competidores. Así es. Y ya logró, Iván, haber un poquito de espacio, romper el lockdown. Odin vuelve a regresar a la media, pero ahora mete una rodilla para hacer el knee shield y Iván logró a zafar la mano y en una media guardia de mariposa. El público sabe de la calidad de estos competidores, se nota el silencio, ¿no? Están al espectáculo. Es un público expectante, observando. En cualquier momento puede caer la sumisión en este nivel tan alto. Por algo es la lucha que viene a dar clausura a la categoría de expertos. Tres minutos de lucha pasaron. Una lucha interesante, estratégica, con un Odin buscando posicionarse en la media guardia y un Leiva cuidadoso, escapando, controlando, alejándose. Ahí logra pasar. Logra pasar ligeramente solo para que Odin vuelva a recuperar. Se lleva en la ovación del público después de un excelente trabajo. Gracias. un Iván Leiva presionando en todo momento de ser super incómodo tenerlo por encima. Él se siente cómodo con la agresividad, con la iniciativa y ahí tenemos también un Odin que está defendiendo bien, está tranquilo, no se le ve tampoco que esté en peligro. sin embargo, Iván Leiva trae un ritmo competitivo bien fuerte. Sí, creo que esa es una diferencia. La gente que está en torneos constantemente tiene un ritmo ofensivo muy incisivo, son ataques, pasajes, etcétera, etcétera, muy incisivo. Odin tiene un tiempo que no compite en algún torneo, sin embargo, pues es muy técnico, tiene la experiencia, pero sí hay una diferencia en la cantidad de ataques. Ahí Iván logra llegar a la montada, un control bastante firme sobre la cadera de Odin y bueno, Odin decide tomar un pequeño respiro para seguir con su defensiva. Sí, Iván Leiva trae ahí un plan, ya pasó, ya está montado y se ve que está esperando el momento adecuado para empezar a clavar ahí el colmillo. Ya lo decías tú, Odin, tiene rato que no lo vemos compitiendo y sí es importantísimo, se ve ahí un ritmo. sí se nota, yo sí noto el ritmo, sobre todo como te digo, en la cantidad de ataques que tiran, lograr irse a la espalda y Iván Leiva y cerrar un triángulo en la espalda otra vez. Peligrosísimo esta posición, desde ahí ya pudiera empezar a trabajar lo que vendría siendo la victoria y llevamos ya cinco minutos de lucha, muy bien, muy alto nivel. Cinco minutos de lucha, Rino, y ahora están en una misma posición en la que estaba Arturo y finaliza con un mataleón. Mataleón, la verdad, Iván Leiva el rey, se pone la corona él, un Odin que, ya lo decíamos, se perdió un poquito ahí de la competencia, viene bien preparado, me da gusto ver que la retome, es uno de los nombres que deben estar ahí compitiendo y un Iván Leiva que se lleva la victoria con un mataleón bien trabajado, ya lo decíamos, desde que montó él sabía el juego que tenía, él sabía para dónde iba a inclinarse y pues vamos a ver qué nos platica ahorita el buen Iván Leiva que nos venga por acá a platicar cómo sintió el desarrollo de su lucha. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué estrategias traías? ¿cómo sentiste a tu oponente? ¿cuál era el plan? Dí un seminario el viernes y justo hice casi todo lo que enseñé, menos lo del pase, lo del pase lo modifiqué porque tiene buena guardia, entonces pasarlo suelto no era muy buena opción, me iba a desgastar, tiene buena guardia, pies fuertes, entonces decidí pasar con presión, head and arm y llegar a la montura para ver si daba el aslamento en los brazos o la espalda, que fue lo que pasó. Salió bastante bien, bastante bien la estrategia, ¿no? Sí. La verdad, se te vio bien, se te vio seguro, se te ve lo que platicábamos con el profe René, que vienes con un ritmo competitivo fuerte, se te nota en el tatami. Sí, la verdad es que mi coach me empuja bastante a llevarme a zonas fuera de mi confort, a exigirme, entonces, gracias a él y a eso podemos tener un ritmo constante, podemos decir toca pelear mañana y vamos y llevamos un ritmo más acelerado, en la mañana entrenamos, nos vinimos para acá y luchamos, mañana entrenamos, en la mañana, en la noche, seguimos y seguimos hasta que alcancemos el nivel más allá de lo de aquí, sino de los tops del mundo. excelente, excelente, si se nota, me llama mucho la atención, o bueno, me llamó mucho la atención que la transición y el control fue muy parecido al de Arturo, obviamente se nota ahí la mano del propio Burgos, misma finalización incluso, entonces, pues felicidades, el equipo va muy bien y ¿qué nos espera de Iván para el próximo año? Pues, para cerrar este año el SL, vamos a ver allá, excelente, en el SL y los trials del ASC que van a ser aquí, el ASC Open, perdón, y ahora sí los trials del ASC en el 2024, vamos a dar a dar ese salto, vamos a, tenemos la meta de que ser el primer mexicano que entra mediante los trials, ganando su lugar, entonces esa es la tirada que ahorita está, y sí, lo de Danzo, pues es mi partner, en la mañana ahí ves donde estamos nada más él y yo y le damos y ahí se ve pues el crecimiento que tenemos los dos, la ayuda mutua que tenemos, obviamente el trabajo y todo el cerebro que es este Iván Burgos. Muchas felicidades, Iván, la verdad es que excelente trabajo, te deseamos mucho éxito en el SL y en tus próximos compromisos. No, muchas gracias a ustedes, gracias al profe Chris, por el espacio, gracias a mi equipo de Querétaro, a mis amigos, mi familia, mi mamá, mi hermano, toda la gente que me apoya y la que no, también son parte importante. Ya lo vimos, formaste parte de dos días de actividad del IGNI, estudiaste tu seminario, ahorita la cereza del pastel, eres la lucha estelar del IGNI Pro 01, de la categoría de expertos, finalizas poniéndote la corona tú mismo, ahí con tu victoria, qué bien, y te deseamos todo lo mejor y vamos a estar siguiendo tu carrera, la verdad. Muchas gracias, ahí vamos a estar, felicidades. Con esto cerramos el evento del IGNI Pro 001 y también el festival de grappling, queremos agradecerles a todos los patrocinadores, a todos los competidores, a la audiencia, gracias por seguirnos y pues gracias a PX Sports por la cobertura, profe, los invitamos a la siguiente edición. Sí, seguro, nos vemos en el IGNI Pro 002, gracias Rino por estar acá platicando y comentando estas increíbles luchas, muchas gracias. Un placer estar contigo, la voz experta de IGNI, profesor Sensei, René Diosdado y pues gracias a Christian del Mal, Arturo Domén, a IGNI, a todos los que hicieron posible esto y nos despedimos nosotros, esperemos nos acompañen en la siguiente edición, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por todo, hasta luego.